Música Seguimos en Oaxaca, presumiendo de estos caminos hechos por la gente, por mujeres, por hombres, de las comunidades. Este es un camino que construyeron de la comunidad de Santa Ana. Santa Ana es un camino que está en el entronque de la carretera Oaxaca-Miahuatlán, y son 6 kilómetros y medio. Ah, Santa Ana. ¿Saben cuánto? 27 millones de pesos, a razón de 4 millones y medio por kilómetro. Pero miren, chulada, con drenaje para el agua, bien hechos por la gente. Presidente, no es para presumir, pero estamos muy contentos aquí con Alejandro. ¿Cómo ves, Alejandro? Esto significa el desarrollo para los pueblos, Presidente. Es la conectividad. Muchas gracias. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y esto lo hace la gente. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero imagínense lo que nos ahorramos. Cuatro millones y medio por kilómetro. A ver, ahí lo dejo de tarea. ¿Cuánto costaría si se hace con una empresa constructora y con los vicios, las viejas prácticas de corrupción de que había que dar moches para que les entregaran el contrato? ¿Qué hacían? Construir caminos mal hechos. Ponían una capita de emulsión asfáltica. Con las lluvias, porque además no había drenaje. Con las lluvias se destruía el camino y volvía a quedar de terracería. Además, de esta manera, el dinero, los 27 millones, quedan aquí. Y se da trabajo, se da empleo, se reactiva la economía regional. Tiene este programa, pues un efecto multiplicador. Se hace la obra para que la cabecera municipal de Santa Ana tenga su camino, se da trabajo y se reactiva la economía. Esto es la cuarta transformación. No solo es el discurso, la teoría, lo conceptual. Es esta realidad, es esta práctica, chulada de camino. Me siento, como dirían nuestros paisanos vecinos de Chiapas, galán.